Eras un gran parón, altivo y compadrón, de una palabra sola. Rimaba tu cantar con la emoción triunfal del Pantoneón de Arola, pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia y refinado en tus modales dejaste los barriales que te vieron nacer. Me da pena tanto viendo quién cambia tu rincón de fango por el alfombrado. Me da pena tanto viendo que han cambiado un rincón de fango por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho de tu ayer feliz cuando el fuelle macho del glorioso Pacho te lloraba así. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!